¡Qué bonitos los abogados del rancho de mi padre! Y los comidos y los bocados en la cocina de mi madre El mocillo de la coranda con las flores de índigo Y la buena vista comanda el mar y el ocaso Los recuerdos de esta casa, de mi familia en el pasado Son como trigo y muchas frases, memoria de azucarados Las noches del verano y hazme la entrada Las flores de mañana, floraciónas de granada ¡Qué bonitos los abogados del rancho de mi padre! Y los comidos y los bocados en la cocina de mi madre El mocillo de la coranda con las flores de índigo Y la buena vista comanda el mar y el ocaso Lugar, fésbol en la calle Mamá, la comida Torones de Hawaii Pacific Sancte y el comida La noche en la playa El fuego y las estrellas La comida, mi homaya Banquete para los reyes ¡Qué bonitos los abogados del rancho de mi padre! Y las comidos y los bocados en la cocina de mi madre El mocillo de la coranda con las flores de índigo Y la buena vista comanda el mar y el ocaso Mi hermana favorita Se llama Chequita Carlita Habla español splendida Pero si mismo puedo repita Tengo tres hermanos diferentes Desde Moza a Tito Puente Son amigos también hermanos California, italianos Que bonitos los abogados del rancho de mi padre Y las comidas y los bocados en la cocina de mi madre El mocillo de la coranda con las flores de índigo Y la buena vista comanda el mar y el ocaso Y la buena vista comanda el mar y el ocaso Y la buena vista comanda el mar y el ocaso Y la buena vista con las flores de índigo Y la buena vista comanda el mar y el ocaso Si vamos y como gran arte, a bocado ne va la joya, manzanas de trabota, naranja de dulce de la mora, menta en babota, mangiare toda. Que bonitos los abogados, del rancho de mi padre, y las comidas y los bocados, en la cocina de mi madre, el mocido ya florando, con las flores de lindicón, y la buena vista comanda, el mar y el locado. Y la buena vista comanda, el mar y el locado. Gracias por ver el video.